Y los declaro libre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé que en las noches lloras, ya no encuentras la salida, te llama la muerte, tu alma está triste y vacía. Sé que en las noches lloras, la alma está triste y vacía, te llama la muerte, ya no encuentras la salida, no encuentras para donde ir. No me hace falta el dinero y siempre hago lo que quiero, prefiero mi libertad antes de jugar con fuego. O de qué me vale tener muchos carros y mansiones, decirle a la gente que estoy lleno de millones, que todo es producto de todas mis canciones. Pero ser una mentira porque a mí no me conocen, sin embargo tú sabes muy bien lo que hiciste y ahora te arrepientes, no puedes dormir bien. En la noche oscura cuando deseas el sueño, en tu mente reina los demonios del infierno, no puedes creerlo, esto será eterno, ahora qué hago, esto me da miedo. Papi no juegue con fuego porque el que juega se quema, muchos quieren fama y la fama es una condena. No están preparados para todo ese sistema, ellos controlan tu vida, ellos controlan tus temas. Papi no juegue con fuego porque el que juega se quema, muchos quieren fama y la fama es una condena. No están preparados para todo ese sistema, ellos controlan tu vida, ellos controlan tus temas. Papi, no juegues con fuego porque el que juega se quema Muchos quieren fama y la fama es una condena No están preparados para todo ese sistema Ellos controlan tu vida, ellos controlan tus temas Papi, no juegues con fuego porque el que juega se quema Muchos quieren fama y la fama es una condena No están preparados para todo ese sistema Ellos controlan tu vida, ellos controlan tus temas Y ahora ven, dime a ver cómo lo pudiste hacer Júgate con tu alma y ahora quieres correr Quisiste fama y dinero viajar por el mundo entero Roncándole a la gente que tú eres el primero Deja ese peliculeo que desde lejos te leo Siente algún vacío que te come por dentro Lo que estás viviendo mucho lo estás sintiendo Ese es el precio que pagas cuando compras la fama Papi no juegue con fuego porque el que juega se quema Muchos quieren fama y la fama es una condena No están preparados para todo ese sistema Ellos controlan tu vida, ellos controlan tus temas Papi no juegue con fuego porque el que juega se quema Muchos quieren fama y la fama es una condena No están preparados para todo ese sistema Ellos controlan tu vida, ellos controlan tus temas Sé que en las noches llorar Ya no encuentras la salida De llamar a mierte Tu alma está triste y vacía Sé que en las noches llorar Cuando está triste y vacía Te llama a la muerte Ya no encuentras la salida No están preparados para todo ese sistema Edwin Edwin Efecto Te controla papi Ha, 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 ha He, 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 he Te puedes hacerlo en sus